Los precios de las viviendas podrían bajar según el Ministerio de Hacienda y el presidente de Fede Lonjas, gracias a que los fondos de inversión privados podrán invertir la totalidad de sus recursos en proyectos inmobiliarios. Si esos recursos terminan canalizándose hacia esos proyectos, pues es muy probable que esas condiciones de financiación favorables terminen viéndose reflejados en unos menores costos para esos proyectos. Muy seguramente lo que vamos a tener sí es una estabilidad de largo plazo cuando se logra encadenar no solamente que se abra la inversión, sino que esa inversión sea canalizada a proyectos de vivienda en arriendo. Ya no dijo que se espera que el gobierno nacional cree nuevas políticas en materia de vivienda en arriendo para facilitar que inversionistas institucionales puedan entrar a invertir en este tipo de macro proyectos. Alrededor de un millón novecientos mil hogares que comparten la vivienda con otros hogares y son ellos los que van a ser gran beneficiados si se logra que esos recursos de los fondos pudieran canalizarse bajo un modelo de competencia. Este decreto no restringe la inversión de los fondos de capital privado, por lo que pueden canalizar sus recursos en diferentes proyectos inmobiliarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.